A través de situaciones difíciles muchas veces nos hace pensar que acabaremos rendidos ante la vida y que jamás saldremos de donde nos encontramos. Por eso es importante abrir los ojos, la mente y el corazón para darnos cuenta de lo que tenemos, qué hacer y cómo hay que enfrentar el presente. Pues como dice esta frase, tu futuro depende de muchas cosas, pero especialmente de ti. Esto es Orientación Juvenil. Adelante. Cuando hablamos de amor entre jóvenes, desafortunadamente se desdobla una subcultura de promiscuidad sexual, donde las relaciones sexuales, siendo adolescentes o muy jóvenes, son parte de la moda. Tú sabes bien que no es fácil enfrentar la presión social, por eso es importante que conozcas y reconozcas algunos buenos consejos. Tú tienes un cuerpo. Tus rasgos agradables o no son parte de tu identidad. Debes aceptarte y amarte. El respeto que inicia contigo te dará fuerza para saber que nadie puede tocarte sin que tú des tu permiso o consentimiento. Eres joven y estás en busca de la madurez. Recuerda que la vida siempre te ofrecerá lecciones, pero solo darás la vuelta a la lección cuando la hayas aprendido. La vida es la gran escuela y en cada momento te ofrece lecciones por aprender. Recuerda que para crecer también aprendes de los errores. ¡Alégrate porque estás vivo! Recuerda que si amas a alguien, sea en amistad o sentimentalmente, siempre te permitirá crecer. Pero el resentimiento y el odio pueden ser lecciones que puedes evitar, sobre todo para no cargar esos costales durante tu vida. Toda decisión está en tus manos. Aprende a disfrutar donde estás. No extrañes estar en otro lado, entre otras personas o con otra gente. Porque seguramente los consejos de tus padres son los mejores, porque son quien más te quieren y desean lo mejor para ti. Recuerda, piensa bien en cualquier decisión o acción que vas a tomar. Tus actos pueden ayudarte para un mejor futuro. O puedes arrepentirte si no estás completamente enterado de sus consecuencias. ¡verme! ¡Av 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 ¡Av